Tu linda boquita Tus hermosos ojos me hacen suspirar Yo solo deseo estar a tu lado cada día más Siento que al reloj hacen falta más horas para estar contigo Si yo estoy sonriendo a diario, suspirando, tú eres el motivo Haces que yo sienta lo que no sentía, eres mi otra mitad Significas todo, te sueño despierto sin exagerar El cuerpo me vibra pidiendo tus brazos, tus besos de miel No más te imagino, te juro, mi niña se eriza mi piel Ni un cuento de hadas puede compararse con esto que siento Es que me tienes tan ilusionado, te juro por Dios que no me había pasado Me llevo esperando con ansias los días Para estar cerquita, llenos de alegría Has completado mi rompecabezas Eres la más importante de las piezas Ni yo me lo explico como ha sucedido Pero si no escucho tu voz, no es lo mismo Aunque te confieso, que si tengo miedo Que esto termine y no sea eterno Te doy mi promesa, que siempre estarás dentro de mi pecho Es que me tienes tan ilusionado Te juro por Dios, te juro por Dios que no me había pasado Me llevo esperando con ansias los días Para estar cerquita, llenos de alegría Has completado mi rompecabezas Eres la más importante de las piezas Ni yo me lo explico como ha sucedido Pero si no escucho tu voz, no es lo mismo Aunque te confieso, que si tengo miedo Que esto termine y no sea eterno Te doy mi promesa, que siempre estarás dentro de mi pecho O sea, que siempre estarás dentro de mi pecho Gracias.